Vegas a Cruz a raíz de los últimos hechos que se han registrado en el departamento de Santa Cruz, en la zona de las Londras y la amenaza de dirigentes interculturales, una amenaza de tomar las armas para hacer respetar las tierras en esta zona. Finalmente parece que la calma ha vuelto de alguna manera, pero está latente allí la amenaza de los avasallamientos por parte de diferentes sectores. Don Mauricio, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo recibe el sector productivo? ¿Cómo recibe Fegas a Cruz lo sucedido en torno a la zona de las Londras? Ahora el Instituto Nacional de Reforma Agraria dice que esas tierras son fiscales y que no le pertenecen a ningún privado. Buenas noches. Buenas noches, Junior. ¿Cómo está? Bueno, primero saludar a toda su audiencia. Decirle que es lamentable que lleguemos, por ejemplo, a su muerte de seres humanos. Siendo que tenemos instituciones del Estado, dependientes del Estado, que son las encargadas de llevar a cabo los procesos de saneamiento. El tema de las Londras, como otros procesos que se llevan a lo largo de Santa Cruz, ya data de muchos años atrás. Entonces, la falta de prontitud que existe dentro de las autoridades, la falta de celeridad en los procesos administrativos de saneamiento, la falta y paralización prácticamente de titulación por parte del Estado, así que justamente suceda esto. Vienen, por un lado, los campesinos, por otro lado, los interculturales, que vienen y asumen derechos. Y por otro lado, están ciertos empresarios que dicen también ser propietarios de esa tierra. Pero al final le cuentan, quien tiene que administrar las tierras, el que tiene que perfeccionar el derecho propietario de las tierras rústicas en Bolivia, no está haciendo su trabajo. Imagínense hace cuánto comenzó el saneamiento de tierras, desde el año 96. Desde el año 96 hasta ahora no podemos cerrar las tierras que se están saneando en todo Bolivia. Y esto hace que surjan todos estos problemas. Esto hace que surjan, por ejemplo, que no se pueda sanear tierras como las que están en la reserva forestal del Choré. Tenemos tierras forestales allí en el Choré que están invadidas por colonos hace más de 15, 20 años atrás. Entonces, las autoridades no han hecho absolutamente nada para remediar este aspecto. Aquí vemos que se cometen tanto omisiones como también acciones. Acciones porque la Policía Nacional, el Ministerio Público y ninguna de estas instituciones están haciendo lo que la ley le está mandando que realice. Don Mauricio, ¿usted cree que los enfrentamientos se dan a raíz de la inacción? Usted dice el INRA no está haciendo su trabajo, es decir, se está dejando allí, digamos, un poco más que a la ley del más fuerte, porque sucede que ya han habido enfrentamientos en las Londras hace algunos meses atrás, han habido enfrentamientos hace algunas semanas, hay fallecidos. Y obviamente el INRA dice son tierras fiscales y no deja con absoluta o meridiana claridad la situación en el lugar. El INRA se pronuncia cada que hay un problema, cada que hay enfrentamientos o cada que hay muertos. ¿Ustedes están pidiendo leer al gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras pueda tomar cartas en el asunto? Porque en la zona de las Londras hay producción agrícola, es decir, hay soya y hay otro tipo de producción donde los interculturales dicen nosotros somos dueños y privados dicen nosotros somos dueños también. El Estado, a través de los diferentes estratos que tiene, ya sea el Poder Central, los gobiernos departamentales, los municipios, a través de la justicia, a través de sus instituciones que tiene el Estado, no se mete donde se debería meter. O sea, la policía no está con presencia ahí. Por eso también pecan de inactividad, como dice usted. Pecan de omisión, están cometiendo delitos de omisión porque esto se puede evitar con la presencia del Estado. El Estado nosotros queremos que nos dé garantías jurídicas y estas garantías jurídicas las pueden dar a través del INRA, a través de un accionar pronto, con celeridad, o a través de la presencia de la Policía Nacional. Yo le aseguro que la Policía Nacional, con su sola presencia, evita cualquier tipo de violencia que se puedan cometer en esos lugares. Pero, sin embargo, aquí estamos en el país del revés. Tenemos un Estado que no tiene presencia donde debería estar, pero, sin embargo, tiene mucha presencia donde nosotros no queremos que esté. Que es el tema de las regulaciones, como es el tema de las limitaciones de las exportaciones, como es el tema de las limitaciones de introducir nuevas semillas biológicamente modificadas, como es el tema, bueno, diferentes temas que nosotros los privados podemos contribuir en el desarrollo del país, para generar nuevas riquezas. Entonces, aquí vemos, por un lado, que estamos en el mundo del revés. Y esto, piensa usted, que va desencadenando cada vez en cosas más mayores. O sea, va desencadenando en tragedia. No se está precautelando el bien más protegido que tiene tanto la ley del humano como la ley de Dios, que es la vida del ser humano. No se está precautelando en nada. El derecho propietario siempre va a existir, ya sea el Estado o ya sea un particular. Si es del Estado, es deber de las instituciones públicas, en este caso el INRA, velar por ese derecho. Pero ¿hace cuánto estamos con este problema en Aslondra? ¿Hace cuánto estamos con muchos problemas que hay en la provincia de Guarayo? ¿Hace cuánto estamos con problemas que se están suscitando en todo lo largo de la chiquitanía en invasiones de tierras fiscales? ¿Acaso el Estado no tiene por derecho defender esas tierras fiscales que nos corresponden a todos los bolivianos? ¿Acaso el Estado no tiene la obligación de precautelar que no se entren a los parques nacionales y siempre en coca, como lo están haciendo en las riberas, en las faldas del Cerro Amoró, en otros parques nacionales donde se está incursionando de forma silenciosa y a vista y paciencia de las autoridades del Estado? Porque las denuncias existen. Las denuncias ustedes las tienen en sus archivos, están en los medios de prensa, están inclusive en cartas que nosotros mandamos constantemente a los poderes del Estado. Señor Serrate, mi última pregunta. ¿Ustedes están solicitando una reunión con autoridades de gobierno? Porque hubo una reunión hace algún tiempo atrás que dos que se iban a conformar mesas de trabajo. ¿Se ha pedido alguna reunión ante lo que está sucediendo de manera continua en torno a las tierras? Bueno, en realidad, durante el tiempo que yo estuve ejerciendo un cargo en una entidad lechera aquí en Santa Cruz, tuvimos una reunión, una reunión a lo largo de dos, tres años con el gobierno central. Más de ello, la Cámara Agropecuaria ha tenido reuniones, ha tenido cierto tipo de reuniones, pero yo creo que podemos tener muchas reuniones. Mientras no exista la voluntad política, mientras no exista la voluntad política de las personas que están administrando este gobierno, este país, mientras no exista la voluntad de solucionar los problemas, mientras no exista el cálculo político que si hago un trabajo honesto y legal en una tierra y le doy a quien le corresponde, voy a tener menos votos de tal sector, mientras hagamos ese cálculo vamos a tener un país desastroso, vamos a tener un país donde no van a haber inversiones, vamos a tener un país donde la inversión extranjera prácticamente está en cero, vamos a tener un país tal cual como lo tenemos ahora que tenemos un 10 al espacio, vamos a tener un país donde las materias primas que necesitamos para producir están escaseando y esto puede originar una crisis alimentaria en el país. No estamos midiendo que los cálculos políticos que están generando, las personas que nos están gobernando puede generar una crisis profunda dentro del país, si no es que ya la estamos. Mauricio, le agradecemos por atender nuestra invitación y hablar con nosotros respecto a esta que es una problemática que viene suscitándose de manera continua. Buenas noches. Buenas noches. Era el director de Fegas a Cruz, el señor Mauricio Serrat, que habló con nosotros respecto a este tema de la problemática con las tierras.